Música También el Salón del Automóvil de Buenos Aires fue la primera ocasión en la que se pudo ver Alinnova, que desde hace algunos días está en el mercado argentino. Se trata de un familiar con carrocería monovolumen que cuenta con espacio para 8 pasajeros. Este modelo proviene de la planta de Toyota de Indonesia y para conocer más detalles dialogamos con Ignacio Limpeni, gerente general de marketing y ventas de Toyota Argentina. Él nos cuenta cómo este vehículo se instala en el segmento de las vans familiares del mercado local y lo que ofrece para un público que busca espacio y confort. Música En un segmento familiar al cual nos hemos llevado a participar en este tipo de vehículos, vimos que la aceptación que ha tenido la nueva S-L4 en su momento, si es un vehículo de otro calibre, otra categoría, tanto en precio como tamaño, supimos aprovechar la oportunidad de tener la misma plataforma de Halux S-L4, en este caso importando este vehículo de Indonesia, para empezar a testear a la gente, al mercado, para ver cómo funcionaba. Es así que en el salón del automóvil, ustedes vieron que presentamos el vehículo y hemos tenido muy buena aceptación por parte de los clientes y es por eso que hoy hemos decidido empezar a importar este vehículo para comercializarlo en Argentina y eventualmente en la veía que a futuro esto pueda estar funcionando bien, existe la posibilidad de que lo podamos llegar a producir en Argentina también. Veamos ahora qué versiones integran la oferta, qué ofrecen como equipamiento destacado y también a qué precios se venden. Hoy cuando una persona vaya a funcionar a Toyota van a encontrar dos versiones, la versión SR y la versión SRB, te adelanto los precios, la versión SR va a arrancar entre 709.900 pesos y la SRB en 744.300 pesos. Las diferencias básicamente del vehículo son el diseño exterior con algunos detalles cromados, la versión interior, por ahí uno tiene el volante en cuero, tiene el aire acondicionado de una manera dual y el otro lo tiene de manera sencilla, pero las diferencias son muy acotadas. Pero lo más importante del vehículo hoy es que estamos aprovechando la plataforma de Hilux para poder lograr un muy buen vehículo con tres filas de asientos, rebatibles 60 a 40 a la segunda fila y 50 a 50 a la tercera fila, con todos los aspectos de seguridad que trae la marca Toyota. Eso es decir, todos los que son airbags, 7 airbags en la versión más completa, tenemos el control de estabilidad, control de tracción, control de asistencia en arranque en pendientes, o sea, tenemos todos los componentes de seguridad que sabemos que en este tipo de vehículos para la familia son fundamentales. Más allá de contar con tres filas de butacas, el espacio de la zona de carga también es un diferencial de la Innova. Es un factor diferencial, generalmente, como bien decís, cuando se pone la tercera fila de asientos, la capacidad de carga se achica mucho en general en este tipo de vehículos. Como ustedes pudieron observar, en este en particular podemos poner la tercera fila de asientos y todavía tenemos una buena capacidad de carga. Así que creemos que va a ser adecuado e ideal para la familia, para poder no solamente llevar a los chicos a colegios, sino también para viajar todos en familia. Llegó el momento de saber con qué motor y caja se ofrecen los concesionarios de la red local. Este vehículo tiene un motor 2.7 litros, naftero, dual VTi, motor TR le llamamos. Es un motor que da 166 caballos de fuerza y la caja es una caja automática de 6 velocidades. Y por último le consultamos al directivo por las expectativas de venta que tiene Toyota Argentina para un año completo. Las expectativas hoy en base, como bien dijiste, es un segmento bastante acotado y hoy por la diversidad que hay de vehículos en Argentina, es un vehículo que hoy por hoy entendemos que podemos estar vendiendo por año un mínimo de mil unidades al año. Esto es un arranque para nosotros, ustedes saben cómo es la filosofía de Toyota, vamos paso a paso a ver cómo van funcionando las cosas, sabemos y estamos convencidos que va a andar muy bien la camioneta, pero vamos a ir eventualmente con este tipo de volúmenes. Estos dos meses que quedan del año hemos traído 200 camionetas para empezar a atender esta demanda que tenemos en el mercado, de hecho ya tenemos más de 46 clientes hasta esta mañana que ya están queriendo comprar innova cuando todavía no la habíamos presentado, con lo cual nos da muy buena expectativa de venta. El segundo bloque llegó a su fin, pero no te muevas, porque aún hay mucho más por conocer, ya que en el último tramo nos dedicaremos a conocer el nuevo T1 All Space. Nuevo Nissan Kicks. Actitud. Busca actitud. Nuevo Citroën Célicé. Disfruta el espacio que te mereces. Citroën. ¡Golera! Hold your breath, make a wish, count to three. Come with me and you'll be in a world of pure imagination take a look and you'll see into your imagination we'll begin with a spin Traveling in the world of my creation, what we'll see will define explanation. 889-434-200 y sucursales.